Décimo quinta edición del Festival de Lachero Riojano, sábado 26 de diciembre a las 22.30 horas, predio El Talita de Chepes. Actuarán Algarroba.com, Gualicho, Los del Río, Materia Prima, El Toro Díaz, Selene Tovares, Ballet Guaira Mozoc y Los Apasionados. Entradas anticipadas a 100 pesos. Décimo quinta edición del Festival de Lachero Riojano, sábado 26 de diciembre a las 22.30 horas, predio El Talita de Chepes. Organiza Club Atlético El Tala.